Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Tú como nadie, como tú, no hay un sustituto Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, ve Tú como nadie, como tú, tú, no hay un sustituto No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco No pase con el cuyo que a mi ama, es que de cuco, en un rato te busco